Música Estamos en preparación de contén y calzada ya que la esquina son los símbolos de la calle donde la gente se para a verlo entonces estamos poniendo la esquina de la calle bonita su cura de contén y calzada bonita para que las calles tengan otra vida favorable hacia los habitantes de Tinefec, el habitante Música 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 Música